y que nos muestra la siguiente situación preocupante también desde todo punto de vista. Vamos a ir aquí justamente para repasar lo que decía el 1 de la cartera de salud. Informe COVID-19, 25 de junio, procesamos 1,573 muestras, 41 dieron positivo, 28 contactos, 11 del exterior y 2 sin nexo, todos en aislamiento, 12 internados, 2 en terapia intensiva, 32 nuevos recuperados, sumando así 976. Hoy en Paraguay hay 1,569 casos confirmados y de hecho esta conversación de Mazoleni, o este tweet de Mazoleni, tiene un hilo en donde él cuenta que los casos sin nexo son justamente los siguientes. Gracias muchachos. Ciudad del Este y Nueva Colombia, esto en el departamento de la Cordillera. En el Este sabemos la situación complicada realmente que se da, pero sorprende lo que ocurre en Nueva Colombia y subrayamos esta situación en medio de la pandemia del COVID-19. Está con nosotros a través del teléfono la señora Lida Rosa Escobar, quien es intendente de la ciudad de Nueva Colombia. Intendente, ¿cómo le va? Bienvenida aquí a Tarde de Noticias. Le saludo a Marcelo Mongelos. Marcelo, ¿cómo estamos nosotros acá preocupados? Especialmente yo recibí alrededor de la una, más o menos, la información. Sorprendida realmente, así como todos, porque no nos esperábamos. Creo que estábamos muy tranquilos en el sentido de que hasta no quiero decir que nos descuidamos, pero estábamos demasiado tranquilos, sinceramente, muy tranquilos. Bueno, y a partir de esta situación, intendente, ¿cuál es el plan que tienen desde tu municipio? ¿Reforzar las medidas sanitarias? Sí, reforzar las medidas sanitarias, justamente estuve hablando con nuestro director del doctor Eduardo Jara, que le pedí una sugerencia si podíamos hacer un bloqueo de la zona del barrio en donde se encontraba esta persona. Y, bueno, estoy esperando una respuesta por parte de él, del ministerio, para saber si podemos hacer ese bloqueo a partir de mañana. Y nosotros desde la municipalidad vamos a asistirle a toda la gente del barrio en caso de que nos permitan hacer eso. Vamos a hacer ollas populares para poder asistirle a toda la gente, para asistirle también con alimentos y todo lo que podamos, ¿verdad? Entiendo. Entiendo. Intendente, ¿qué datos vos tenés de esta persona que apareció sin nexo? ¿Es un hombre, trabajaba en Asunción, según se sabe? Es un hombre que sí trabajaba efectivamente en Asunción, es extranjero. Esos datos es lo que yo puedo decirles. Claro, brindar también ahora. Intendente, ¿pero él estaba residiendo, estaba viviendo allá en Nueva Colombia? Estaba viviendo en Nueva Colombia. Efectivamente estaba viviendo en Nueva Colombia. Y ahora la situación de su familia, enterados ellos, ya puestos en cuarentena, ¿sabes? Ya se han puesto en cuarentena, también hablé con la directora del puesto de salud, la doctora Cintia Recalde, y están ya en cuarentena cumpliendo estrictamente. Quienes también a partir de mañana vamos a estar asistiendo con los alimentos para que puedan cumplir en forma esta cuarentena. ¿Ellos están haciendo cuarentena en sus casas? En sus casas. En sus casas, entiendo. Ahora, intendente, ¿cuál es la respuesta que recibiste de ese bloqueo? ¿Cuál es tu idea, cómo prácticamente ir cercando la ciudad, pensás? No, solamente del barrio. ¿Solamente del barrio? Solamente del barrio en donde están ubicadas estas personas. Entiendo. ¿Ustedes también, al igual que la gran parte del país, están en la fase 3 de la cuarentena inteligente? Sí. Hay pensazos. Yo le pregunté al doctor Jara si con esto nosotros podríamos hacer un aislamiento total de nuestra ciudad. Y él me dijo que no, porque ya estamos en la tercera fase. Y que si hay más casos, en ese caso nomás se podría hacer el aislamiento. Pero en este momento no. Con un caso no se puede hacer el aislamiento, me dice. Entiendo. Por eso yo les consulté si podríamos hacer el bloqueo, por lo menos, del barrio en donde está afectado o en donde se encuentra ubicado esta persona. A quien ya de un miembro de la familia le dio positivo y que seguramente, calculo yo, que va a dar positivo también a sus familiares. Entiendo. Ahora, Intendente, esta situación realmente es muy complicada, pero no pone en riesgo entonces retroceder de fase, por lo menos, allí en tu ciudad. Intendente, hablando del punto de vista sanitario, ¿cuántos centros de salud, cuántos puestos hay allí? ¿Hay un albergue por lo menos cerca, no? No. Bueno, nosotros solamente tenemos un puesto de salud, no es ni siquiera centro de salud. La ciudad de Nueva Colombia es chico. El distrito tiene más o menos unas 6.500 habitantes. Entonces, tenemos, en cuanto a salud, por lo menos, yo creo que nos falta mucho. Sí. Pero, bueno, vamos a hacer lo que se pueda con nuestro puesto de salud, con la municipalidad, para poder ir asistiendo de la manera que se pueda a nuestra gente. Ahora, Intendente, ¿este caso se reporta en un barrio ahí céntrico de Nueva Colombia o hablamos de una compañía alejada del casco urbano? No, de un barrio céntrico. De un barrio céntrico. Bueno, me imagino que hay también gente que tiene despensa, que tiene lugar de minicarga, estaciones de servicio. Todos realmente tienen que ser monitoreados, Intendente. Sí, 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 totalmente. Justamente eso estuvimos hablando ya con el comisario. Y a partir de esta tarde se estará, por lo menos, alertando a todos los negocios, a todos los negocios que haya en la ciudad para poder ir aumentando estas medidas sanitarias que ya se había instalado. No, pero que, como te dije, pareciera que estábamos demasiado tranquilos, pero, bueno, ahora con esto vamos a tomar todas las medidas nuevamente y hacer lo que se pueda. Imagíname eso. Como te estoy comentando, estamos ya en contacto con la policía, con nuestra directora del posto de salud, con el doctor Eduardo Jara, que nos está asistiendo muy bien, por cierto. Y, bueno, vamos a ver cómo avanzamos, ¿verdad? Ahora, Intendente. Es complicado. No, sí, y vos sabés que te noto muy preocupada. Estoy muy preocupada, sinceramente, muy preocupada. Sí, en tu tono de vos se siente esa preocupación y, por sobre todas las cosas, es importante que ya hayas empezado a mover todo el sistema para poder prever un posible contagio masivo. Por último, y agradeciendo tu tiempo, ¿cuántas personas componen la familia de este hombre que dio positivo? Cuatro. Son cuatro personas. Cuatro personas. Entiendo. Intendente, muchas gracias. Fuerza para vos, para toda la gente de Nueva Colombia. Y esperemos de que esto pueda pasar pronto, ¿sí? Muchísimas gracias. Y lo único que puedo decir y puedo pedirte a través de la audiencia también, si hay gente de Nueva Colombia que están escuchando, es que nos ayudemos entre todos, que podamos cuidarnos entre todos. Y, bueno, de esa manera para poder continuar y frenar este virus. Gracias, Intendente. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ida Rosa Escobar, Intendente de Nueva Colombia, hablando entonces de la situación. Cuatro miembros más de la familia están ya en cuarentena, están en su casa cumpliendo este encierro. Y a partir de esta tarde ya se va buscando todo el árbol epidemiológico de este caso. Es decir, el hombre trabaja en la capital, vive en Nueva Colombia y, evidentemente, tuvo allí, imagino, contacto con comerciantes de la zona, vecinos y demás. Es la información que compartimos con ustedes aquí en Tarde Noticias.